cómo montar los acordes en un teclado de forma fácil bien para empezar te diré que tocar el piano como cualquier otro instrumento no es fácil tocarlo bien es bastante más complicado pero es un instrumento armónico y nos puede ayudar muchísimo para acompañar con acordes nuestras canciones la guitarra ha sido bueno y sigue siendo el instrumento más usado para acompañarse uno mismo las canciones es un instrumento económico práctico transportable y fácil de tocar puesto que hay unas posiciones básicas para los acordes básicos que se asimilen fácilmente con el teclado aunque parezca una montaña enorme poderlo hacer con la misma agilidad que con la guitarra también se puede hacer claro y como me lo han pedido diversas veces en este vídeo te voy a mostrar una serie de posiciones básicas de acordes en el teclado para que las pongas en práctica y acompañes tus canciones pero antes si todavía no lo has hecho no olvides suscribirte like campanilla importantísimo porque si no youtube no te avisará de los nuevos vídeos comentar compartir pequeños gestos que ayudan al canal ahora sí soy pera arlandez y pongamos las manos sobre el teclado después de la intro quien no ha escuchado alguna vez a billy joel elton john o nora jones cantar y acompañarse magistralmente con el piano en realidad esa forma de tocar es fruto de estudio y formación pianística buen gusto y creatividad pero también puede hacerse de un modo más simple más digamos humilde y asequible sobre todo para los que no son pianistas claro imaginemos que eres cantante o saxofonista o trompetista o baterista y te gusta componer el tema melódico o el rítmico lo llevas de maravilla pero el armónico no tanto pues es el momento oportuno para atreverse a poner las manos en la masa digo en el teclado y aprender a montar los primeros acordes todos los teclados son exactamente iguales en cuanto a la distribución de sus teclas si te fijas se distribuyen en bloques de 12 7 teclas blancas y 5 teclas negras separadas entre sí más pequeñas y ligeramente apartadas de la parte frontal del teclado a cada uno de estos bloques se le llama octava y los teclados pueden contener dos octavas como el mpk de akai tres octavas cuatro octavas cinco octavas que es el estándar en los sintetizadores profesionales y hasta siete octavas y cuatro teclas más como cualquier piano acústico o un gran teclado controlador fíjate en la distribución de las teclas negras hay dos grupos uno que contiene dos teclas más a la izquierda y otro que contiene tres teclas negras más a la derecha es una buena referencia para al principio identificar la relación nota tecla el grupo de dos teclas negras no será muy útil para identificar la tecla correspondiente a la nota do es la tecla blanca que está justo a la izquierda del grupo de dos teclas negras teniendo esa referencia bien clara nota tecla do vamos a construir la escala mayor de do pero antes fíjate en tu mano derecha a cada dedo le va a corresponder un número que no será muy útil para tocar sobre el teclado empezamos con el pulgar que tendrá el número uno y el resto serán correlativos hasta el meñique que tiene el número cinco ahora empezamos a tocar la escala mayor de do solo teclas blancas utiliza la mano derecha y con los dedos que te voy a indicar do dedo número uno re dedo número dos mi dedo número tres ahora pasa el dedo número uno por debajo del dedo número tres para tocar la tecla correspondiente a la nota fa fa dedo número uno sol dedo número dos la dedo número tres si dedo número cuatro y para terminar do dedo número cinco vamos a hacerlo ahora al revés y así asimilamos mejor la relación nota tecla empezamos a esas notas las correspondientes a las teclas blancas se las llama naturales las teclas negras corresponden a las alteraciones de esas notas naturales cada tecla negra podrá tener dos nombres sostenido o bemol dependiendo del sentido en que estemos tocando ascendente sostenido descendente bemol el nombre de esas teclas negras en orden de izquierda a derecha es do sostenido o re bemol re sostenido o mi bemol fa sostenido o sol bemol sol sostenido o la bemol la sostenido o si bemol una curiosidad si pasas la mano rápido por encima de todas las teclas negras escucharás una escala pentatónica pero eso de momento es otra cosa ahora vamos a por los acordes de tres notas estos son siempre una superposición de notas tres en este caso a intervalos de tercera empezaremos siempre por la tecla que lleva la nota que da nombre al acorde en nuestro caso ahora la tecla do la pulsaremos con el dedo número uno y seguimos montando el acorde tecla no tecla si es la nota mi y la pulsaremos con el dedo número tres seguimos tecla no tecla si y es la nota sol que pulsaremos con el dedo número cinco acabamos de montar el acorde do mayor vamos a ver otro acorde el acorde fa mayor buscamos la nota fa do re mi fa y pulsaremos esta tecla con el dedo número uno seguimos montando el acorde tecla no tecla si y esta nota número es la nota do con el dedo número cinco acabamos de montar el acorde fa mayor toquemos ahora estos dos acordes consecutivos fíjate veamos ahora un acorde más el acorde sol mayor primero buscamos la fundamental la nota que da nombre al acorde do re mi fa sol y la pulsaremos con el dedo número uno seguimos montando el acorde tecla no tecla si es la nota así y la pulsaremos con el dedo número tres seguimos montando el acorde tecla no tecla si y es la nota sol que pulsaremos con el dedo número cinco acabamos de montar el acorde sol mayor vamos a tocar estos tres acordes consecutivos cuatro veces cada acorde sol mayor y do sencillo ¿verdad? aprendamos un acorde más el acorde la menor sería el sexto grado en la tonalidad de do mayor vamos a buscar primero su fundamental do re mi fa sol la vamos a pulsar esta tecla con el dedo número uno tecla no tecla si es la nota do y la pulsaremos con el dedo número tres seguimos tecla no tecla si y es la nota mi que pulsaremos con el dedo número cinco acabamos de montar el acorde la menor vamos a construir ahora nuestro primer patrón de cuatro acordes el más popular de todos tanto que hasta en inglés tiene nombre propio axis progression son los acordes do mayor sol mayor la menor y fa mayor despacio vamos a ir saltando acorde por acorde en el teclado con las posiciones que te he mostrado antes tocaremos cuatro veces cada acorde ¿qué te ha parecido? suena bien ¿verdad? pero al tocarlo se nos presenta un pequeño problema y es que la mano derecha va saltando constantemente y eso aparte de no ser estético desde el punto de vista auditivo no es nada cómodo es el momento de aprender a enlazar los acordes de un modo más eficaz y sin duda mucho más musical a lo que vamos a ver ahora aplicado al teclado se le llama continuidad armónica es decir enlazar dos acordes manteniendo las notas comunes que haya entre ellos o bien realizando saltos con el mínimo desplazamiento también nos vamos a encontrar con que seguro deberemos cambiar la digitación es decir el número de los dedos con que vamos a tocar los acordes lo intentamos mira empezamos tocando el acorde do mayor pero en esta posición concreta empezando por la nota mi vamos a buscar la nota mi en el teclado do re mi y le colocamos el dedo número uno seguimos montando el acorde tecla no tecla si es la nota sol la quinta del acorde pero con el dedo número dos y ahora acabamos de montar el acorde con su fundamental con la nota que le da nombre y le aplicamos el dedo número cinco hemos montado el acorde do mayor vamos a por el segundo de los acordes es sol mayor y entre do mayor y sol mayor hay una nota en común concretamente la nota sol y si te fijas está en medio así pues cuando montemos el acorde sol mayor deberá quedarse también en medio así que apliquemos el dedo número dos a la nota sol y busquemos la nota re con el pulgar y la nota si la tercera del acorde con el dedo número cuatro hemos montado el acorde sol mayor vamos a tocar los dos acordes juntos el tercero de los acordes de nuestro patrón es la menor y entre el acorde sol mayor y el acorde la menor no hay ninguna nota en común así pues deberemos aplicar lo que se llama un movimiento paralelo mínimo desplazamiento entre las voces el acorde sol mayor con los dedos uno dos cuatro que se desplaza una tecla blanca hacia la derecha hasta encontrar el acorde la menor pero con los dedos primero dedo número uno para la nota mi dedo número tres para la nota la y dedo número cinco para la nota do hacemos el paso sol la menor vamos a tocar los tres acordes juntos do sol y la menor uno dos cinco para sol mayor uno dos cuatro para sol mayor uno tres cinco para la menor y ahora nos falta el último de los acordes de la progresión el acorde fa mayor entre la menor y fa mayor hay dos notas comunes concretamente las notas la y do que se van a mantener en la misma voz y altura es decir solamente hemos de mover un dedo el pulgar y pasaremos de la nota mi a la nota fa y el montaje queda uno tres cinco a nivel de dedos hemos montado el acorde fa mayor las notas son fa la y do hagamos el paso la menor fa mayor tocamos ahora todo el patrón junto empezamos do uno dos cinco sol uno dos cuatro la menor uno tres cinco fa mayor uno tres cinco no ha sido tan difícil verdad ya sé quedan muchos más acordes pero la mecánica para aprender a tocarlos en el teclado es exactamente la misma que acabas de ver solo necesitas buscar la tecla que corresponde a la nota que da nombre al acorde y acabar de montarlo luego tocar ese acorde en sus tres posiciones y luego enlazarlo con el acorde que quieras teniendo en cuenta siempre el mantener las notas comunes entre ambos o realizar el mínimo salto posible espero que lo que has visto te haya sido útil y te atrevas a intentarlo repito lo que he dicho al principio este vídeo está dedicado a no pianistas para que puedan acompañarse de un modo sencillo y eficaz sus canciones y para más cosas de teclado no te pierdas por nada del mundo este vídeo gracias por ver el video no no no